Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presenta las noticias más importantes del día. ¡Buen día! Hoy es miércoles 10 de mayo de 2023. Mucha preocupación genera entre psicólogos el informe que registra al menos 20,120 conflictos violentos entre estudiantes y 1,724 enfrentamientos entre alumnos y docentes desde septiembre de 2022 hasta el pasado mes de abril. Concebida como una estrategia para la prevención de la violencia en las escuelas, varias entidades presentaron ayer un proyecto desarrollado con el auspicio de la Embajada de los Estados Unidos. El Ministerio de Educación presentó el borrador de un código de ética elaborado con la intención de regularizar las relaciones entre el cuerpo docente y administrativo con los estudiantes del sistema educativo en sus distintos niveles y modalidades. Hoy, a 25 años de la muerte de José Francisco Peña Gómez, se recuerda una de sus grandes sentencias. El líder no solo es aquel que administra a un grupo humano, sino el que sabe enderezar sus torcidas celdas. Con un paro de labores de más de dos días, cerca de 700 trabajadores de la Corporación Minera Dominicana en Cerros de Maimón reclaman el pago de la bonificación que año tras año entrega la empresa por derechos adquiridos a sus empleados. El director técnico del Acuario Nacional informó que las autoridades están al tanto de la situación de deterioro y de la intervención profunda que requiere el acuario a 33 años de la fundación del patronato que maneja la entidad. El índice de precios al consumidor registró una variación mensual de 0.24% en abril de 2023, con cuyo resultado la inflación interanual se colocó en el mes de abril en 5.15%, la tasa más baja verificada desde octubre de 2020, según el reporte de Banco Central de la República Dominicana. Para ampliar esta y otras noticias, acceda a listindiario.com. Para Listín Diario, soy Dani León. Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presentó las noticias más importantes del día.